Esto se denomina estrés térmico por el calor y ayudado por la humedad. La palabra estrés, o sea, por ahí nos preguntamos qué significa. En una época yo leía que estrés era como un síndrome general de adaptación a situaciones difíciles, a cambios en la normalidad de las cosas que nos toca vivir. En este caso, estamos hablando de temperatura, y juntamente con la temperatura esta elevada que estamos teniendo en la época de verano, se nos complica también con la humedad. Entonces, a los animales, a cualquier tipo de animal, incluso a nosotros, necesitamos tener una cierta mejoría, un cierto bienestar, porque el estrés térmico puede llevar a lo peor que es la muerte del animal. ¿Eso ocurre así, digamos, por el calor? ¿Se sofoca, digamos? Ha ocurrido, a ver, esto ocurre en una serie de fenómenos que yo digo que se altera la fisiología del animal, por eso entra en estrés, y son fenómenos físicos que ocurren. Cuando nosotros estudiamos los principios físicos, que era convección, radiación, evaporación, bueno, eso es lo que sufre el animal. Un animal, en épocas de... en el caso de la vaca, precisamente, que uno lo nota, o sea, lo que sufren mucho, las grandes producciones. En el caso del cerdo, que sufre muchísimo, el año pasado hubo una muerte grande, que igual la tenés que haber visto, hubo muchos cerdos muertos. Tenemos aves, impresionantes, y no tienen ventilación y refrigeración, y en el caso de la vaca, que tienen los principios, la respuesta a este estrés térmico que están teniendo, son fisiológicos, y ellos lo primero que hacen es el intercambio, o sea, ¿cómo saco el calor del cuerpo? ¿Cómo saco el calor de mi cuerpo? Dice la vaca. Y lo hace por los mecanismos de convección, la radiación, que es cuando uno pone una media sombra, entonces el rayo solar no llega y no pega de frente, a través del jadeo, que es la ventilación, y yo estuve buscando un videíto que tenía filmado de hace tres años atrás, o dos, cuando la vaca llegaba con todo el jadeo, con una respiración, a ver, la respiración normal de una vaca, las frecuencias respiratorias son 25 frecuencias por minuto, entre 22 y 27 más o menos. La vaca puede llegar a tener hasta 150 respiraciones, es una forma de eliminarlo, entonces ahí elimina el calor de adentro, y lo elimina en forma de transpiración, porque las glándulas sudoríparas de la vaca, pues nunca vas a ver una vaca transpirar, sí, un caballo, pero no una vaca. Entonces la elimina a través del jadeo. En ese jadeo hay aumento de la irrigación, aumento de la frecuencia cardíaca, y eso puede terminar en un infarto. Si eso le sumamos la humedad, esa pérdida de calor por lo que es la evaporación, imposible, porque hay una humedad tremenda. Entonces empezamos a trabajar con los índices, el ITH, que es el índice temperatura-humedad. Entonces, a medida que nosotros tenemos, ¿cuál es la mejor temperatura que puede tener un animal para expresar sus bondades? En este caso, su producción. 20 grados. 20 a 22 grados es la temperatura ideal que puede tener una vaca. 25 ya sube y la siente. Pero si la humedad es del 30%, está perfecta. Si tenemos 25, 26, 27 grados y con una humedad del 40, del 50, ya se empieza a complicar. Y el índice, hay una tablita, el ITH, sube. Y cuando el ITH sube a un 73, 74%, el animal entra en un estrés térmico. Entonces, ¿qué se hace? Lo que nosotros buscamos es aliviarle ese estrés, minimizarlo. El estrés térmico seguramente lo va a tener en las horas de más calor. Hablemos de 9, 10 de la mañana, como nos tocó, hasta las 6, 7 de la tarde, cuando hay una temperatura elevada. Pero si a esa temperatura le metemos una humedad, como tuvimos el lunes a la tarde, el marzo, ni hablar, y pasa toda la noche. Entonces, ¿qué se busca hacer? Aliviar la hora de mayor temperatura, ¿con qué? Con una media sombra, y si es posible, con una llovizna y una ventilación. ¿Qué es la imagen que estamos viendo? ¿Qué es lo que Boambiás se hace y que eso es interesante? Esa imagen, precisamente, la tomé ayer, porque ya veníamos hablando del estrés térmico, y yo dije, oh, qué lindo que está, porque era justo la hora en que estos animales estaban llegando. Yo lo que quería era, la busqué y no la encontré, pero la tengo, y esto da para hablar, y para hablar mucho. Es ver cómo llega una vaca a las 10 de la mañana, buscando esto que ves ahí, la ventilación y la llovizna. La vaca llega corriendo, con la lengua afuera, jadeando, salivando, y está, vos ves que está muy mal, y busca y espera que le abran la puerta para que entre a esa sala de espera, y se alivia. Yo tomé una filmación de la vaca jadeando, y te aseguro que a los 5 minutos, la vaca estaba rumeando. Y si la vaca, el rumeante rumea, es porque tiene un buen bienestar. Entonces, se ha estudiado todo esto. ¿Y qué se vio? Que si nosotros le damos durante 15 o 20 minutos, ese tipo de bienestar, en el momento, o en el peor momento del día, ese animal va a tener un bienestar por dos horas, posteriores a ese evento. O sea que, si está bien ahí, la vaca va a salir, primero va a producir, y después va a comer. Porque el problema es ese, que no come. Y si no come, no produce. Y si no come, no tiene la energía necesaria para que se activen los mecánismos de eliminación de calor. O sea, se modifica, se modifica todo. Eduardo, se me ocurren tres preguntas mientras te escucho. Una de ellas tiene que ver con que esto que estamos viendo allí, ¿se hace en todos los tambos o es muy relativo si se hace esto? Esto se está, yo lo estoy aconsejando. O se está imponiendo recién ahora. Sí, se está imponiendo porque uno ve, ha cambiado mucho el sistema de producción. Y el sistema de producción es con bienestar. Y lo peor es que si a esto le sumamos que hay algunas vaquitas de alta producción y que ya tienen cierta edad que se mueren y vos les decís, no, pero el tabaco se murió por el calor. Pero cómo, si antes no pasaba esto. Y precisamente porque ha cambiado la genética, porque producen mucho más y porque están mucho más exigidas. Pero hay lugares, el año pasado y en un lugar no muy lejos de acá de Córdoba, hubo 150 vaquillones muertas en un día determinado. Y el diagnóstico fue estrés calórico. La otra pregunta que se me ocurre es esto. Viendo esto, la vaca al estar así la producción merma muchísimo. La producción merma un montón. Hay animales que merman hasta el 30 o el 40% de su producción. Y merman porque están mal, porque no tienen ese rendimiento físico, no digo intelectual porque no tienen, o sea, no tienen, no tienen razonamiento. Son inteligentes pero no tienen razonamiento. pero merman la producción y el consumo. Entonces, si no consumen, no producen y si están mal, producen menos. Entonces, sí, merman. Estamos hablando netamente de lo que es la vaca lechera. La vaca lechera, pero también se transmite a lo que es la producción avícola y la producción porcina, el animal de compañía. Nosotros. Con esto no se puede cambiar el horario de sacar la leche, ¿no? De la ordena. Sí, sí, sí. Hay que hacer también el cambio de horario. O sea, a ver, ¿cómo trabajamos? Si nosotros decimos que esto hay que sacarle el calor al animal. ¿Cómo le sacamos el calor al animal? Bueno, un perro se puede, lo mete adentro y lo hace acostar en el piso frío o él busca un lugar donde hay agua o una sombra y agua fresca. Entonces, ese es el intercambio. Es la transpiración y la ingestión de agua fresca. Si yo, si tenemos que sacarle esa temperatura caliente que tiene el animal, que está estresado, que tiene frecuencia cardíaca elevada, que su temperatura de 38 y medio, que es la temperatura normal de una vaca, sube a 41, 42 grados y entra en una hipertermia y entra en un malestar completo, ¿cómo se elimina? Eso se elimina haciéndole sombra. Entonces, la sombra tenemos que hacerla en el corral de espera. Hay corrales de espera que son techados, hay otro que se le ha puesto una media sombra, pero a esa media sombra no alcanza, porque si el calor es sofocante, hay calor ahí adentro también. No, porque surge de abajo también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí viene la palabra convección, que es convertir ese calor en otra masa para que se conduzca hacia afuera. La conducción la saca. Entonces, se hace una llovizna, se aconseja una llovizna fina, porque en una época el chorro de la manguera con agua o una llovizna gruesa donde el animal se moja completamente, si el animal no se seca y sale con esa masa de agua, cuando sale afuera es peor. No, le hierve arriba. Le hierve arriba. Entonces, ese concepto es erróneo. Tiene que ser una llovizna fina y con ventiladores que lo sequen y ahí es cuando se convierte esa masa de calor, se evapora y el ventilador la expulsa y por conducción se elimina. La radiación se impide con la media sombra que uno le pone y el animal está bien. Sale, entonces, el principio era este o es este. A mí se me ocurre o se me ocurrió hace muchos años que la ordeñe tenía que ser en las horas de más calor. ¿Y por qué? Porque yo llevo la vaca a las 10, 11 de la mañana y el calor es hasta las 3, 4 de la tarde. Vos me decís, bueno, pero no va a estar 5 horas ahí adentro. No, pero ella puede venir a las 10 de la mañana, se queda ahí adentro, se está refrescando y después la ordeñás al mediodía y ella sale a las 1 y media o 2 de la tarde. Yo viste que ahí en la imagen puse cuando salieron las vacas, está bien que ayer se levantó ese vientito y cambió un poquito cuando yo tomé la imagen, pero en realidad salen y están muy bien y después deben tener agua fresca y retirado del agua, no junto con el agua, la sombra. Entonces ellas, están bien ahí y están bien 2 o 3 horas. Ya son las 5 y media de la tarde, que no fue el día de anteayer, pero ayer sí, que ya esa hora empieza a cambiar, empieza a haber a veces un vientito y ella puede ir a comer. Entonces, si yo la ordeño en la época, en el momento donde ella no puede comer y si le doy de comer cuando realmente puede comer, yo estoy minimizando ese estrés. Yo te mandé, lástima que te lo mandé hoy, pero se podría también mostrar que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa en la provincia de Córdoba, en Santa Fe, las horas de estrés tardío. Eso quería preguntarte porque las zonas varían, ¿no? Por ejemplo, Maquina, hemos tenido 2 semanas de calor, mucho calor con mucha humedad, pero a veces no es habitual. Exactamente. Hay otros lugares que el calor es más seco. Sí, señor. ¿Y se sufre igual, no? No, no, se sufre mucho menos. Se sufre mucho menos. Yo veía... Eso sería lo que... Ahí está, mirá. Ahí en la cuenca oeste de Buenos Aires, por ejemplo, en diciembre, ahí te marca un ITH de 72% donde el animal ya sufre. Sí, sí, sí. Y de ahí para arriba. Hoy, por ejemplo, o el martes, teníamos un ITH de un 95% y hoy debe estar en el 90%. Claro. Tranquilamente. Mucho, mucho. Está insoportable. Entonces, fíjate que en la cuenca de Buenos Aires, en diciembre, son 7 horas que tiene de ese ITH alto y en Santa Fe y Córdoba 10 horas y en enero, 9 y 13 y en febrero, 7 y 10. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre esas horas, sobre esas 13 horas que tenemos en enero de estrés térmico, tratando de minimizarla, sabiendo que si minimizamos durante 15 o 20 minutos le damos un bienestar al animal, por dos horas el animal está bien. Puede volver, o sea, son pocos los días, a lo mejor son 20 días en el mes y en el mes de enero donde habría que hacer ese esfuerzo de llevarla dos veces al... La vaca va sola, no es que hay que llevarla. Vos le dejás. Solo busca. Sí, sí, sí. Vos le dejás. Porque esto tiene un programita que tiene un ciclador donde se prende la llovina durante dos o tres minutos, depende de la programación que uno le haga y después la ventilación de 10 o 11 minutos. Y la vaca percibe todo eso. Sí, sí, la vaca se viene corriendo, cuando ella tiene calor se viene, toma agua y espera. Si vos no le abrís la puerta está ahí esperando y cuando le abrís se meten adentro. ¿En el norte es distinto, Eduardo? Porque es más seco, digo, más allá de la temperatura alta que hay más que acá en el centro, pero no hay demasiada humedad, ¿no? En el norte hay veces que hay y cuando hay humedad es peor que acá, pero sí es más seco, es un poco más seco. Hoy en este caso, en este momento el norte está... Sí. Está pasado de agua. Pasado de agua y se complica mucho más por alta temperatura. Mucho, mucho más, mucho más. La humedad es peor porque si bien nosotros podemos trabajar con estos métodos cómo disminuir la temperatura no es difícil. Media sombra, media sombra en el corral de espera con llovines y ventiladores para tener bienestar. Pero si te hace un día como el martes, es muy difícil. La temperatura está junto con la humedad y la humedad es difícil sacarle porque la humedad sale con la transpiración. El animal no transpira tanto, salvo el caballo, transpira por los pulpejos digitales y no tiene transpiración a través del jadeo. Entonces aumenta tanto la ventilación y como hay humedad es por intercambio. Si está húmedo acá, ¿qué humedad yo le puedo mandar acá? Es por gradientes de concentración. Eduardo, por último, interesante lo que decís porque también las personas, los humanos, es decir, cuando hace 40 grados, supongamos, o 38 durante todo el día que hace calor por la noche pero no hay humedad, uno puede soportar. A la noche cuando se acuesta y no tiene un aire acondicionado, podés dormir, podés estar, pero cuando tenés esa temperatura más la humedad que ha pasado ahora, se pone... Imposible. 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 Anoche nomás o hasta noche vos estabas durmiendo y te despertabas mojado. Sí, sí. Hay gente que duerme con el aire, después se levanta afón y no se levanta mal. Es contraproducente. Yo no puedo dormir con el aire, ni siquiera con un ventilador, por costumbre, porque no sé por qué. Pero yo me desperté anoche dos o tres veces mojado completamente. Increíble. Eduardo, como siempre, muy habla ha sido muy explícito. No, por favor. Muchas gracias, Roque.